¡Hola! ¡Bienvenidos a Delicio! El día de hoy vamos a hacer el especial de Halloween, donde prepararemos K-Pops o llamadas Pocky. Lo que vamos a necesitar va a ser pan, chocolate, agua, una olla, palillos y una espátula. Colorante y leche. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser destrozar el pan. Ustedes lo pueden hacer o lo pueden comprar. Luego les vamos a poner leche, poquita, para que así podamos hacer las bolitas y se pueda compactar todo. Después de haber hecho bolitas, el pan con la leche, vamos a necesitar palitos y los vamos a hacer palitos. Bueno, ya que tenemos las bolitas hechas, vamos a hacer el chocolate en baño María. Y recuerden que tienen que ponerle agua a la olla, pero súper poquito, o sea, que llegue como por aquí de su molde o de lo que tengan. Y esto es para derretir el chocolate. Vamos a tomar el chocolate y lo vamos a poner en la olla. Son muy pocos segundos los que tenemos que esperar y tenemos que estar muy al pendiente de que se derrita bien. Bueno, ya que tenemos el chocolate derretido, vamos a poner las bolitas y las vamos a untar de chocolate. Disculpen, ¿ya están o...? No, patrón. Ok, supongo que me voy. Ok, bye. Para decorar, vamos a hacerle ojitos. Sonriendo, pita, ven. Grámanos, 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 plámanos. Es un, es un... Oigan, hay chocolate derretido por si quieren. Bueno, este sería el resultado final de las cake pops, popkies. Como verán, aquí las decoramos con caritas. Otras les pueden hacer lo que quieran, pues es el tema de Halloween. Y ahora vamos a probarlas. Buenísimo. Ni modo, Mr. Tim. Un pedacito. ¿Les gustó? Sí. ¿La prueban? Aprobado, aprobado por mis equipos. Bueno, esperemos que les haya gustado. Recuerden dejarnos las recetas que quieren ver en los próximos videos. Y suscríbanse. Denle like. Y recuerden, todos somos... Oriente.